Hay un lugar que se quedó vacío Hay un lugar que perdió el sentido Pero si pudiera volvería atrás Dejaría el tiempo envuelto en celofán Y hay aire que baila en hojas de cristal Como si pudiera la luna caminar La tierra va haciéndose más fría Porque él está jugando a la escondida Y andará volando en la eternidad Libre por sus pies nadie podría alcanzar Hay aire que baila y alas dejan atrás Música que nada podría apagar Y si es para él el que nunca se fue El que nunca se fue El que nunca se puede callar Quizás para él porque nunca se fue Porque nunca se va Porque nunca se podrá matar Y hay aire que baila sin armadura ya Como si pudiera su destino cambiar Es para él porque me hizo creer Que la luna podía caminar Y si pudiera su destino cambiar Y si pudiera su destino cambiar O sea, no se puede caer ¡Bien! Y si pudiera su destino Gracias.